Hola, hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Miren dónde me encuentro, en el Party City. Me vine a buscar algunas decoraciones de la película Encanto. Solo encontré a Mirabel, que está muy bonita en este plato de aquí, así que lo vamos a llevar. También encontré otro platito más chiquito en distinta pose, pero no había mucha variedad. Me dijeron que se acaban muy rápido todas las decoraciones de Encanto. En el Hobby Lobby encontré Miss Queens o lentejitas, como le llamen en su país. Miren estas maripositas que me vienen perfectas para la decoración, hay toda variedad. Esta es mi pequeñita que les da la bienvenida a este nuevo proyecto que vamos a hacer. Ella me pedía a gritos, mamá, por favor, hagamos un pancake de Encanto, porque a ella le encanta esta película. Vamos a utilizar el Fast and Final, las maripositas del Hobby Lobby. Vamos a cortar a Mirabel. Así que les quedan cinco platos más. Voy a utilizar un poquito de Fast and Final. Voy a hacer tres colores distintos. Así que para el primer color que voy a utilizar es este como un salecito bien claro. Lo mezclan bien. Ya saben ustedes que para agarrar el color que ustedes desean, pues ir colocando de a poquitos la pintura acrílica. Lo que hice fue tener listas las bolsitas con el Fast and Final para ponerlo todo junto, ¿verdad? Luego, después de esto, este es el otro color que utilicé y también utilicé un púrpura, un morado no tan oscuro. Casi del color de la caja, un poquito más claro. La caja la conseguí en el 99 porque en el Dollar Tree no había ese color que andaba buscando. Aquí tenemos a Mirabel y en el primer Fast and Final o color que hemos colocado, la primera masita, como vieron ahí, vamos a colocar a Mirabel. Esto conforme se seca, se queda ahí, ya no se sale, no se preocupen. Luego, vamos a empezar a hacer el vestido con el otro color. Esta pipa es 224 si no me equivoco. Tiene forma como que de florecitas, arrugaditas, así como las ven ahí. Yo voy a utilizar solo esa pipa porque como estoy trabajando con mi niña, ya saben que es lo más práctico que podemos hacer. Luego, el otro color más oscuro son los colores del vestido de Mirabel. Si tienen alguna pregunta, luego también he utilizado estas florecitas para decorar y darle más vida. No sé si pueden ver ahí el púrpura, el pulpo moradito que utilicé al final del borde del vestido. Luego la dejé a ella pues que decidiera como quería que vaya la decoración. Y colocamos las maripositas por todos lados. Pues es cuestión de decorarlo como ustedes deseen. Yo lo hice así porque son materiales que ya tengo. Y bueno, ella más o menos me iba diciendo, mamá, vamos a colocar esto, vamos a colocar lo otro. También le colocamos estas bolitas para darle un poquito más de vida. Ustedes saben que encanto es muy colorido, muy alegre. Así es como quedó el resultado final. La cajita le sirve para guardar cuadernitos, infinidad de cositas. Es un proyecto súper fácil, súper económico. Espero que les haya gustado. Aquí les dejo la idea. Lo pueden hacer con cualquier personaje. Yo lo hice de este porque a mi niña le encanta. Y bueno, espero que nos veamos muy prontito en un nuevo proyecto. Suscríbanse, déjenme en comentarios. Y bye, bye. Chau. 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 Chau.